En Cruz Azul no están preocupados por su próxima visita a las Chivas en el OVNI Life, ni por la mala racha por la que pasan los de Guadalajara y menos la posibilidad de descenso del conjunto rayado. Así lo afirmó Francisco Javier Rodríguez. Y a pesar de que el Maza le guarda cariño al rebaño, dijo que ahora se debe a Cruz Azul y saldrá a dar todo en la cancha para buscar la victoria. Yo fui a la institución que me dio la oportunidad de ser lo que soy ahora, un jugador profesional y lógicamente sí da tristeza ver cómo está el equipo, no sé qué está pasando en la institución. Tengo todavía varios compañeros ahí que, bueno, por ellos no da tristeza ver en la posición como están. Son gente de mucha calidad, sé que van a salir adelante, van a sacar al equipo. Para mí lo único que me compete es dar mi máximo esfuerzo aquí con mi equipo en Cruz Azul y bueno, ya el fin de semana ir a ganar nada más. De la reciente convocatoria al tri hecha por Miguel Herrera, el defensa celeste dijo sentirse halagado con el llamado y confesó que el piojo lo convenció para en un futuro llegar a la siguiente justa mundialista. ¿Cómo te convenció Miguel? No, 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 pues las palabras de él. Oye, con seca. No te me vuelvas loco, tranquilo, todavía te falta, puedes llegar. Te digo, todavía me siento fuerte, me siento con buen nivel para seguir perteneciendo a la selección y lógicamente lo tengo que estar demostrando día a día aquí con mi equipo cada fin de semana y bueno, cada que se haya modo a la selección se los voy a repetir siempre, ir a entregar el 100% ya.